Las cuerdas de mi guitarra Las cuerdas de mi guitarra Su sonido va sonando Creando una melodía que en mi mente va quedando Sube al ritmo, siente bailar nuestra música No hay nadie que se detenga cuando la escucha Cuando el sonido de la música nos lleva a través de los ritmos Cada nota es un mundo que nuestra mente dibuja Las notas de mi guitarra se unen para cantar Vea tu ritmo loco que me hace vibrar El bajo nos marca el camino Sube ritmo, siente bailar nuestra música No hay nadie que se detenga cuando la escucha Cuando el sonido de la música nos lleva a través de los ritmos La música es vida que nos lleva a soñar No hay nadie que se resista a su poder y magia Las cuerdas de mi guitarra Su sonido va sonando en un vasto mundo para explorar En nuestra mente dibujará El lenguaje que todos podemos hablar No hay nadie que se resista a su sonido y paz Mi guitarra es 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 su sonido y paz